Con la participación del representante de las ocho provincias practicantes del polo acuático en el país del 19 al 25 de julio, la piscina olímpica de Cienfocos será escenario del Torneo Nacional Juvenil del Polo Acuático con el distintivo de que los locales procuran preservar por novena edición consecutiva su liderazgo en estas líneas. También en la misma semana se darán cita en el centro sur de Cuba, jóvenes patinadores de carrera y bambintonistas que del 21 al 25 de junio, después de dos años sin confrontaciones, vuelven al escenario competitivo. En el caso del deporte de la raqueta y los volantes, los locales optan por su quinto título al hilo, aunque tendrán rivales de consideración de provincias con tradición y resultados como Holguín, Santiago de Cuba, Piñal de Río y La Habana. En tanto, los patinadores y empoderos con pretensiones de mantener o mejorar la segunda posición de 2019 están conscientes de que en el representativo de la capital del país tendrán el mayor escogio para cumplir sus propósitos. En la primera quincena de julio, los de la Perla del Sur continuarán de fiesta para celebrar la actividad central nacional por el 69º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Cuando retorne a la pista revienta cordeles de esta ciudad, remeros y canoístas, escolares y juveniles de todo el país. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!